El nacimiento de la primera gracia divina que fue la primera semilla de maíz ocurrió cuando era infinita la noche, cuando aún no había Dios. El maíz no había recibido el don divino y estaba solo dentro de la noche cuando no había cielo ni tierra. El maíz permanecía oculto bajo la montaña. El antiguo Chac, deidad del trueno, hizo pedazos la roca y el maíz quedó libre. Nació. Bueno, el maíz para nosotros es el número uno. El maíz para nosotros los Tenex, los huastecos, es la primera vida del hombre. Para nosotros pues el maíz lo que significa es nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros pues vivimos en eso. Porque sin el maíz no podemos vivir. Es la vida. Mi cuerpo, porque sin maíz no tengo cuerpo ni tengo vida. El maíz es nuestra carne, nuestro hueso, nuestro ser, nuestra vida. Él es el que se pone de pie. Él es el que se mueve. Él es el que se alegra, el que ríe, el que vive. El maíz. El maíz. ¡Lilaterale! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!